La unidad de salud en el municipio de El Carmen realizará charlas sobre enfermedades crónicas. En nuestro establecimiento hacemos una programación mensual de temas de educación para la población en general. Dentro de estos temas hay temas de enfermedades crónicas, planificación familiar, porque participan todas las disciplinas del establecimiento. En el tema médico están los temas de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal. Ya para el área de enfermería, autoexamen de mama, climaterio, menopausia, planificación familiar, que es uno de los temas que pudieron observar cuando ustedes vinieron en la mañana, ahora que se estaba hablando sobre el tema de planificación familiar. El objetivo es informar a la población sobre las diferentes enfermedades crónicas que pueden afectarles en cualquier momento. El objetivo de dar esta temática a los usuarios en la mañana, para que el usuario vaya teniendo una educación, vaya haciendo prevención, porque la mayoría de enfermedades en nuestro... tratamos, ¿verdad?, que el paciente no llegue a presentar una enfermedad, esa es la palabra, sino que prevengamos ciertas enfermedades. Esta es toda la disciplina, ¿verdad?, como lo estaba diciendo, está para mí, los impartes médicos, enfermería, la secretaria, porque también se habla, digamos, aquí tenemos un sistema del uso de la cita escalonada. Además, el director de la Unidad de Salud señaló que estas charlas están dirigidas a la población en general, puesto que como entidades de salud están comprometidos con la prevención de las enfermedades. Para Noti9, Kenancy Velázquez.